Los jóvenes de Altsasu afrontan peticiones fiscales de 60, 50 y 12 años y medio de prisión, un total de 375 años de cárcel. Tenemos al teléfono con nosotros ya Amaya Izco, abogada de los jóvenes encausados. Arratzaleón, Amaya. Arratzaleón, sí, por decir algo. Por decir algo. Bueno, yo te pregunto, ¿habéis tenido acceso a este escrito, a esta petición? Pues no, la verdad es que no nos han notificado todavía esta petición, pero ya en este asunto va siendo una norma. Primero se enteran los medios de comunicación y después las defensas de estas personas. Es una auténtica barbaridad y yo creo que dice mucho de cómo se está llevando este asunto y de cuándo tiene de mediático, de político y qué poco de jurídico. Es una información que nos volvemos a preguntar, tu extrañeza, ¿no? ¿Cómo se puede filtrar los medios de comunicación? ¿Se tiene acceso antes que vosotros como parte? Pues estamos viendo, porque estamos viendo desde el principio que el fiscal está actuando más de cara a la galería que a otra cosa. Y lo mismo que antes incluso que cuando les detuvieron se hubiesen celebrado las comparecencias, los medios de comunicación ya hablaban de que el fiscal iba a pedir el ingreso en prisión, ¿no? Porque el fiscal antes hablaba con los medios de comunicación que con las propias comparecencias. Y viene ocurriendo esto en la causa hasta este momento en el que conocemos esta auténtica barbaridad de peticiones fiscales a través de los medios de comunicación, con lo que eso supone, como podéis imaginar, para estas personas y para sus familias. Se les atribuye, si no me equivoco, y según se ha podido conocer a través de los medios, insisto, Agencia F Europa Press, cuatro delitos de lesiones terroristas. Estamos hablando de un montante total de 375 años. ¿De qué manera se dividen? Y si esta petición, no sé de qué manera se puede comparar con otro tipo de delitos. Bueno, yo creo que es fácil compararlo, de confirmarse esta petición, que parece por todas las informaciones recibidas que se va a confirmar, que efectivamente eso es lo que ha pedido el fiscal. Bueno, pues es mucho más grave la petición que uno tenga la casa llena de explosivos, de armas, incluso que matar a alguien, que asesinar a alguien o, bueno, ya no te digo robar o robar dinero público, ¿no? En fin, que no tiene comparación, se va mucho más allá de los delitos, incluso más graves, recogidos en el Código Penal. Yo no sé, con estas últimas informaciones, ¿qué expectativas tenéis cara al juicio? Bueno, desde el principio hemos venido manteniendo nuestra posición clara, que es el cuestionamiento jurídico de que estos sean delitos de terrorismo, el cuestionamiento jurídico de que las cosas ocurrieran tal y como recogen las acusaciones que ocurrieron, y el cuestionamiento también jurídico claro de que estos hechos puedan calificarse como lo hacen a través del artículo 573 del Código Penal, que es esta suerte de delito de terrorismo individual fuera de cualquier actividad armada o de cualquier actividad de cualquier organización, ¿no? Simplemente con el objetivo de subvertir el orden constitucional o de atacar al Estado o algo por el estilo. Eso lo hemos cuestionado desde el principio y desde luego, a pesar de que el hándicap es muy grande por la petición fiscal tan desorbitada, ese es el planteamiento que claramente vamos a defender en la Audiencia Nacional y que esperemos que en un momento dado se dane, por así decirlo, el sentido común jurídico también y, bueno, desaparezcan estas calificaciones en sentencia. En cualquier caso, yo creo que el esfuerzo no puede ser solamente de las y los abogados que vamos a defender a esas personas, sino que el esfuerzo, porque el impacto de esta petición, el impacto de esta situación, yo creo que no es mucho personal, pero también colectivo. Yo creo que toda la sociedad nos tenemos que sentir un poco interpelados por una situación tan absolutamente injusta y, entonces, yo creo que el llamamiento tiene que ser a que todo el mundo ponga de su parte para que esta situación sea absolutamente y profundamente cuestionada desde todos los ámbitos, desde el ámbito jurídico, político, institucional, social y que se pueda condicionar esta situación y que esta barbaridad de petición no se convierta en una condena. Pues, Amaya Izco, te voy a dar las gracias por atendernos minutos después de prácticamente conocer esta última hora, esta noticia. Esquerri Casco. Vale, creo que agur. Agur.